Es como luz delante de caminar noche y día y al pasarte sopra el vento del cielo te iluminará No me quiero que te olvide, ni tampoco me sonrías No me quiero que te olvide, ni de mi amor que no te debería No me quiero que te olvide, ni de mi amor Por él, por él, sin llorar, sin llorar No me quiero que te olvide, ni de mi amor No me quiero que te olvide, ni de mi amor No me quiero, mi amor, y no de mi amor No me quiero que te olvide, ni de mi amor No me quiero que te olvide, ni de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!